Música Queremos darle las gracias al Todopoderoso por permitirnos estar en la Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Nosotros como empresa de responsabilidad social, hoy estamos con la pastora Marisol, Marisol de Fajardo. Nosotros somos agradecidos con Dios y de ese agradecimiento nosotros queremos compartirla con esta bella Iglesia. Pastora Marisol, su palabra para la comunidad, para nuestro canal de YouTube. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente y después al hombre de Dios que Dios ha traído en este lugar. La verdad, nosotros como pueblo del Señor tenemos que ayudarlo a nuestro hermano Maníbal Guerrero para que él se construye más allá en un tiempo como diputado. Estamos creyendo primeramente que Dios exalta al hombre, así también como Dios también nos exalta a cada uno de nosotros en este día. Agradecida por lo que él ha traído en esta tanda. Nosotros hemos querido, siempre tenemos el sentir, así como hemos ayudado al comedor infantil de Curundú, la Iglesia del Pastor, a Tamirana. Nosotros queremos ayudar a todas las iglesias en este hermoso corregimiento de Curundú. Creemos en el poder de Dios, creemos en la palabra que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día a mano lo librará Jehová. Queremos ayudar a la pastora, a la pastora Marisol, a la pastora Lulú, al pastor Luis Altamiranda, ayudar a la Iglesia de Dios. De lo poquito que Dios nos da, tratar, como dice la Biblia, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Queremos traer este corregimiento, la palabra de Dios, ayudar a aquellas almas que necesitan ayuda económica, ayuda espiritual. Y por eso siempre estaremos apoyando a la sierva del Dios Altísimo en lo que necesite. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.